Semana 13, Roles de Género e Identidad de Género Como forma introductoria de la semana, podríamos preguntarnos ¿Qué determinan los roles que asumimos en una sociedad o comunidad? ¿Quién imponen los roles? ¿Tenemos conciencia de las diferencias que existen entre los roles de género? ¿Tendrá que verlo biológico? ¿Y qué es un rol de género? Un rol de género se define como un conjunto de normas de comportamiento percibidas, asociadas particularmente como masculinas o femininas en un grupo o sistema social dado Puede ser una norma de división del trabajo por género Es un poco de análisis en las ciencias sociales y de las humanidades Vemos que los roles de género se han asignado a la mujer por ser mujer y al hombre por ser hombre Roles muy específicos como el mercado de la mujer el rol de productivo el espacio que se le ha asignado a la mujer es el espacio doméstico donde generalmente realiza un trabajo no remunerado Las actividades que generalmente se le han asignado a la mujer son actividades de servicio y de cuidado de personas y quizás para que cumplan un papel de mediación y un papel de subordinación Por otro lado, los roles de género que se le ha asignado al hombre es generar o realizar un rol productivo Su actividad se va a circunscribir al espacio público Él va a percibir un trabajo remunerado Va a presentar un trabajo remunerado Va a contar con actividades que impliquen poder y responsabilidad y se le va a dar un papel de autoridad o de dono Entonces los roles de género serían los comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social determinado que hacen que sus miembros estén condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades y a jerarquizarlas y valorizarlas de manera diferencial Estos roles de género llevan a sostener que existe una relación determinante entre el sexo de una persona su capacidad para realizar una tarea y la valoración social que se le otorga a dicha tarea Es importante, después de conocer los roles de género que podemos establecer cambios en esos roles establecidos muchas veces distintos Por ejemplo, un contexto social dado los roles de género de los hombres y las mujeres pueden ser flexibles o pueden ser rígidos pueden ser semejantes o pueden ser diferentes o complementarios o conflictivos Las mujeres, por su parte, realizan muchas tareas de manera simultánea desempeñando múltiples roles o multitareas, ya sea dentro de la esfera reproductiva y producidas Por su parte, la gestión comunitaria de los hombres tiende a ser más visible y de mayor valor social que la actividad que realizan las mujeres Y es por eso que es importante cambiar la visión de los roles de género ¿Y cómo se aprenden los roles de género? El proceso de significación sexual o lo que es lo mismo cómo se aprende a ser niño o niña, hombre o mujer dentro de una sociedad y la cultura en que se vive se ha centrado en esos aspectos diferentes pero al mismo tiempo interrelacionados El primer logro evolutivo que se alcanza en el desarrollo de la identidad de género es el desarrollo del concepto de género que es a partir más o menos entre los dos años y medio y tres años donde las niñas y niños se autodesignan o se autoasignan correctamente a una de las dos categorías utilizando para ello atributos externos como la forma de vestir o designar Más adelante, la influencia que hacen los adultos más cercanos, ya sea progenitores y profesores se utilizan para establecer distinciones ligadas al sexo biológico en diferentes dimensiones psicológicas de ese modo los niños y niñas entre 10 y 12 años piensan que las mujeres son débiles emotivas, buenas, complejas y asesuosas mientras que los hombres son audiciosos asertivos, agresivos, dominantes y fieles ya en la adolescencia media y tardía vuelven a radicalizarse por la presión que ejercen los iguales durante la pubertad para que la persona se expuste al rol de género que se le ha sido asignado Existen también modelos familiares sobre el desarrollo de los roles de género son muchos los estudios realizados desde la psicología evolutiva que indican que el tipo de juego que los padres realizan por sus hijos varones es mucho más activo y desordenado que el que realizan por sus hijas que siempre tiende a ser más pasivo, ordenado y con un importante componente de verdad los padres ponen una atención especial en el hecho de que la conducta en sus hijos o hijas aparezca claramente preocupada considerando que pueden haber problemas si dichos comportamientos no se manifiestan de la forma que se consideran convencionalmente adecuadas ¿Y qué son los estereotipos sociales? que son prejuicios ¿no? que son aceptados por un grupo de personas acerca de un personaje o de un aspecto de la estructura social ¿no? como vemos aquí vemos una pareja de personas personas que ven con mucho escándalo con mucho temor como una situación catastrófica el observar pues que se están casando que se está casando una pareja de ellos por otro lado la identidad de género es la identidad interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole siempre que la misma sea libremente expresiva está conformada con la sigla LGBTIQ que se detalla y explica a continuación ¿no? L de lesbiana G de gay dice B de bisexual T de transgénero T de transexual T de travesti y de intersexual IQ de cuerpo aquí estamos incluyendo una lectura ¿no? un texto sobre evolución y orientación sexual cuyo límite pues está en la parte interior y vamos a desarrollar o responder pues una serie de preguntas como ¿qué estereotipos se encuentran establecidos en nuestra sociedad respecto al hombre y la mujer? ¿estás de acuerdo con esos estereotipos? ¿qué estereotipos cambiaría? ¿cuál sería el rol del psicólogo respecto al clima? finalmente podemos concluir que el rol de género se define como un conjunto de normas de comportamiento percibidas, asociadas particularmente como masculinas o femeninas en un grupo o sistema social dado en un contexto social dado también los roles de género de los hombres y las mujeres pueden ser flexibles o rígidos, semejantes o diferentes y complementarios o positivos desde que nacemos y nuestras familias saben de nuestro sexo inmediatamente comienzan a estereotiparnos ¿no? si el recién llegado es niña se le vestirá con ropa rosada y si el bebé es varón, se le vestirá con colores celestes y sus juguetes serán desde ese momento autos, celestes, cortecabezas, etc. ¿no? estos son los primeros rasgos diferenciadores que tendrán damas y varones a lo largo de toda su vida la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente presenta al mismo la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de una asignada y él condicen sólo el sexo asignada con el sexo y el ser tan alto están en primeros rasgos la utilidad del género es ridícula la utilidad y es un ejercicio en esta lente